El proceso electoral 2023-2024 ya está en marcha. Las elecciones de este año serán las más grandes de la historia, pues estarán en juego más de 19.000 cargos, entre los que destacan la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ocho gubernaturas, 128 senadurías y 500 diputaciones federales. El INE ha alistado un calendario electoral para definir el rumbo del próximo ciclo político, el cual estará marcado por el inicio de las precampañas y campañas electorales, así como los debates y culminará con las elecciones el domingo 2 de junio. A continuación, te dejamos las fechas más relevantes de cara a las elecciones federales de este año. El proceso electoral federal arrancó el pasado 6 de septiembre con la publicación de la declaratoria de inicio de proceso electoral. En tanto, las precampañas presidenciales arrancaron de manera formal el pasado 20 de noviembre y terminarán el 18 de enero de este año. Días más tarde, el 24 de enero, los partidos políticos deberán realizar la selección de candidaturas para la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales de mayoría relativa. El 31 de enero será la fecha límite para presentar la definición de diputaciones por representación proporcional. El registro de candidaturas y el análisis de las mismas para corroborar que cumplan con los requisitos establecidos por la ley será del 15 al 29 de febrero. En tanto, el registro de candidaturas a senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa en los consejos locales y distritales y el registro de las candidaturas a la presidencia, senadurías y diputaciones por el principio de representación proporcional se llevará a cabo el 29 de febrero. En el caso de las candidaturas independientes, el proceso comenzó el 7 de septiembre con la manifestación de intención, la cual fue seguida de la entrega de constancia el 8 de septiembre y culminará el próximo 6 de enero. En el caso de la presidencia de la República, con la entrega de la captación de apoyo a la ciudadanía requerido por el INE. Como en cada proceso electoral, el INE realizará tres debates presidenciales, los cuales se celebrarán los días 7 y 28 de abril, así como el 19 de mayo en punto de las 20 horas en la Ciudad de México. Las campañas electorales en México arrancarán formalmente el 1 de marzo y terminarán el 29 de mayo de 2024. El 30 de mayo comenzará la veda electoral, el periodo de silencio para que la población reflexione y determine por quién votar y finalizará el 1 de junio. Finalmente, los comicios federales se llevarán a cabo el domingo 2 de junio. ¡Gracias!